Mi nombre es Joani Sánchez, soy blogger, periodista, pero especialmente soy una ciudadana, intento ser una ciudadana. Y les envío desde La Habana un saludo a nombre mío y también de muchas otras personas, periodistas independientes, bloggers alternativos, ciudadanos de a pie, gente inconforme en Cuba, que, bueno, pues, se sentiría muy halagada de poder estar y estar representada en la decimosexta edición del Fórum 2000. Lamento que esta edición, pues, sea en ausencia de un hombre que significó mucho, no solamente para ustedes, sino también para Cuba. Vázquez Habat, con su fallecimiento, nos ha dejado muchísimas cosas sobre las que reflexionar y pensar, pero también una gran ausencia. Lamento muchísimo que no haya podido venir a Cuba, no solamente porque su vida se terminó sin que pudiera llegar a esta isla del Caribe a conversar, presentar sus libros, intercambiar sus ideas, sino porque también nosotros no pudimos llegar a un estadio de democracia, no pudimos llegar a una transformación política y ciudadana que permitiera que personas como él nos visitaran. Así que en medio un poco de la alegría de participar con ustedes y el dolor de ya no tener a Vázquez Habat entre nosotros, me encantaría de verdad que su obra algún día esté en todas las editoriales y todas las librerías cubanas, sin que para ello ningún cubano tenga que ponerse en riesgo o meterse en problemas por tener en medio de un ómnibus leyendo un libro como El Poder de los Sin Poder. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!